Atento estar en los radios Se calentó la plebada Ahora sí que el gobierno se colgó algo de honor Se oye embalas en las calles tembrando otra vez terror Los tiercos que en Sinaloa detuvieron al ratón Se oye miles de descargas de diferentes calibres La plaza ya está activada, ahora sí mal lo decide Atento los del gobierno, no saben lo que le sigue La plebada tira al aire, pues fue como lo llevaron No quisieron los terrestres, pues le temían algo Saben que es un gran señor, en Sinaloa he respetado Archibaldo no se rasca, sigue firme al cartel La herencia J.K.L. ahora depende de él Tiene muy buena cabeza y se sabe defender No alcanzó a mirar a los reyes, su mansión se la rodearon El gobierno en verdad con silencio se acercaron Saben quién es el ratón Y sin violencia llegaron